En el mes de octubre, hace varios años ya, convocamos a las familias, como es el mes de la familia, a rezar por ellas, por sus hijos, por los padres. Siempre hacemos un ratito de oración en la capilla. Por oraciones obvias, este año no podemos hacerlo. Así que, bueno, venimos a presentar esta propuesta, que es abierta a toda la comunidad. Es una serie, un ciclo de vivos, por el Facebook del colegio, en donde vamos a hacer oración por las familias, con la misma metodología que lo veníamos haciendo, solo que, bueno, cada uno podrá conectarse desde su lugar. Vamos a estar transmitiendo desde la capilla, e invitar a las familias a hacer un ratito de oración en este mes tan especial. Exacto. Cada semana va a haber como una iniciativa diferente también, ¿no? Exacto, sí, sí. Cada semana, bueno, esta primera semana vamos a estar orando por las familias en general, la segunda semana por los hijos, por los padres y la última semana por los abuelos. Están con estas figuras tan especiales y que han cobrado tanta importancia y también a veces agobiados o sin saber qué hacer. Bueno, entonces nos parecía continuar con este ciclo de oración por las familias que son las que están sosteniendo todo y sobre todo lo que a nosotros nos compete más directamente que es la educación. Exacto. Semana a semana ustedes también estas iniciativas las van a subir a las redes como para que, bueno, quienes quieran participar estén al tanto porque por ahí a veces, bueno, una vela, una foto, eso va a ser el acompañamiento, ¿no? Exacto, sí. Por ahí les vamos a ir pidiendo cada semana algún objeto o algo en especial que se use en ese ratito o que sea simbólico para hacer a veces un simple gesto, ¿no? en la oración. Así que por las redes van a estar siempre lo que se va a necesitar para esa semana y recordando la invitación. Va a ser todos los jueves a las 2 de la tarde. Y ese va a ser el horario, digamos, estimado todas las semanas. Sí, y será una oración de unos 15 a 20 minutos. No es algo tampoco tan largo porque, bueno, también todas las familias tienen su ritmo, su trabajo. Entonces es dedicar, parar un ratito para poder orar por nosotros como familias. Exacto. Como vos decías hace un instante, el puntal fundamental, ¿no?, de esta etapa durante este año en el sostenimiento de muchas cuestiones es la familia. Exactamente. Y cuántas cosas atraviesan a la familia en esta realidad también, ¿no? Sí, cuánta fortaleza se necesita en momentos difíciles para todos. Tanto, bueno, como decíamos, los abuelos que en este distanciamiento a veces están más alejados o no podemos tener el contacto que teníamos, los padres, que a veces no sabemos cómo acompañar, no solo lo escolar, sino todos los sentimientos que esto genera, ¿no?, en nosotros como familias, como padres, como hijos. Entonces, bueno, qué mejor que ponerlo en oración. Exacto. ¿Cuándo arrancarían esta semana? Este jueves. Este jueves, 14 horas, los esperamos por el Facebook del colegio. Y, bueno, vamos a ir por las redes mostrando la invitación y recordándoles. Qué importante la función de las redes este año. Y, bueno, poder sostener este tipo de actividades que, bueno, de ningún modo las dejaron de hacer, sino que se reinventaron. Sí, uno ha tenido que reinventarse. Yo a veces pienso esta pandemia bendita también en este momento, porque si no hubiera la disposición de las redes, estaríamos mucho más limitados. Así que, bueno, continuamente estamos tratando de reinventarnos, pero también para poder seguir acompañando a nuestras familias como lo hacíamos siempre.